La Universidad César Vallejo incluyó a su equipo de volei a la ex seleccionada nacional Natalia Málaga como director técnico, a Milagros Moy como atacante y a Caribe Dillescas, actual seleccionada nacional quien jugó por dos años en el club Divino Maestro. Iillescas, conocida como la Pantera, jugará en el equipo poeta a fines de este año en el torneo de la Liga Nacional Superior Femenina de Volei 2012-2013. La Pantera dijo que tiene las mejores expectativas con la Vallejo y que siempre mira hacia el título. Según Kelly Acuña, directora de organización del Club Poeta, el objetivo es convertirse en un equipo protagonista con miras al campeonato.